Música Hoy estamos en Ciudad Obispo Angeleli 2 trabajando en lo que es la construcción de un salón de usos múltiples Con la filosofía de trabajo que tiene Ingenieres Sin Fronteras que es trabajar en conjunto con la comunidad con un proyecto que tenga un impacto en la comunidad y desarrollado junto a la comunidad Acá se hace alfabetización, se hace apoyo escolar y se hace una copa de leche para los chicos los días que hay un apoyo escolar Hay grupos de chicos que dan apoyo escolar y alfabetización También está la huerta que se les enseña a los chicos como cuidar las plantas como sacar la verdura de la huerta Se detectó por parte de ellos en realidad una necesidad de cerrar un espacio de uso múltiple Ya tenemos el apoyo escolar que lo hacían afuera y sufrían mucho los chicos del calor y ya una vez esto cerrado ya se va a poder ser más fácil para nosotros Vamos a poder controlar bien los chicos y todo eso Ahora está funcionando bien el tema del salón que estamos haciendo Así que ahora cuando se termine se habilite bien ya a los chicos se les va a dar el almuerzo de acá Está ya armado el salóncito se pueden ver las paredes que ya están bastante avanzadas Para lo que queremos llegar todavía nos falta nos falta tiempo y nos falta recursos todavía pero vamos a llegar Así que invitamos a todos los nuevos voluntarios que se quieran sumar que nos escriban que se comuniquen con nosotros porque ya estamos en la búsqueda de nuevos proyectos para continuar con este tipo de actividades